Hola a todos, bienvenidos a otro video de Southwary Gardens, yo soy Víctor y antes que nada una disculpa por el video de la semana pasada que sé que estuvo muy corto pero andaba muy ocupado entonces no tuve tiempo de hacer el video y bueno ya ahorita con el video de esta semana va a ser como ya vieron en el título la fragmentación o propagación de este coral del candy cane o caulestra furcata y bueno sin más que decir vamos a empezar ya con el video. Bueno antes quédense al final del video les voy a contar una experiencia chistosa que tuve hace dos semanas cuando estuve en la Ciudad de México que estuvo curioso, está buena y bueno ahora sí este es el método que yo utilizo para fragmentar este coral. Bueno chicos a continuación les voy a mostrar como fragmentar este candy cane que tengo aquí, la manera en la que, el método que yo lo hago y bueno para fragmentar este coral vamos a necesitar lo siguiente, un sustrato donde va a ir el coral ya que después de fragmentarlo en este caso voy a utilizar una base de cemento blanco que tenía por ahí. También vamos a necesitar un pegamento, yo utilizo este que se llama Flex Gel de la marca Resistor, ustedes pueden utilizar uno similar o cualquiera que sea como de cianocrilato ¿no? Unas pinzas igual como para fragmentar el coral y bueno por último el yodo para darle el dip ya una vez que lo hayamos fragmentado. La razón por la que estoy fragmentando este candy cane es porque como les mencioné en un video anterior me parece, mis nutrientes se elevaron demasiado y bueno este también fue uno de los corales que sigue afectado, como ven perdió demasiadas cabezas y ahorita ya no las tiene estas tres que se forma en una sola al final. Independientemente si en todas hubiera cabezas, esta sería la manera en la que lo fragmentaríamos y ahorita la fragmentación de este más que nada es para eliminar como que todo ese exoesqueleto que está muerto y únicamente dejar el vivo en una base por aparte ¿no? Bueno, comencemos con el método de fragmentación, entonces va a ser muy sencillo, únicamente tenemos que tomar el fragmento y bueno con estas pinzas va a ser relativamente sencillo, suponiendo que esta cabeza igual hubiera estado bien, lo único que tendríamos que hacer era cortar aproximadamente acá cerca de la base y bueno, listo, como ven se desprende muy fácil, esta ya sería como que una cabeza que podríamos echar al agua para el posterior dip de yodo en el cual ahorita no va a suceder o bueno, si tuvieran como que estas tres cabezas, o sea que les gustara como que este fragmento de tres, pues igual ¿no? vamos a cortar acá suavemente y listo, bueno se rompió ¿no? aquí tendrían otras dos cabezas y una más, pero ya pasando a las cabezas que, a las buenas, entonces deben tener como que dejar bastante espacio entre cada una, bueno esta se puso un poco complicada, incluso vamos a cortar esta para que sea más fácil y ya podamos meter las pinzas de este lado, de esta manera la vamos a cortar más fácil, aquí voy a quitar un poco el alga para ver hasta donde llega la basecita y listo, ya nada más hacer aquí como que el corte sujetando la cabeza para que no se vaya a caer después de realizar el corte con las pinzas y listo, y listo, aquí ahorita tenemos las tres cabezas ya prácticamente fragmentadas, ahorita les voy a poner acá abajo el pegamento y para pasarlas a la base de cemento blanco ¿no? entonces mientras lo voy a dejar aquí en el agua para este coral yo, o sea como no tiene tejido por todos lados únicamente en las cabezas todo lo demás es carbonato de calcio o sea exoesqueleto no es tan necesario usar guantes aún así, si se los recomendaría la cuestión es que ahorita pues son como las dos y media de la mañana no pude ir a la farmacia a comprar y lo estoy haciendo así esta mano y bueno, pasando otra vez al tema de fragmentación venimos acá abrimos el pegamento y aquí ponemos un poquito ponemos un poco de gel después ya ahorita agarramos el coral, lo retiramos del agua y es muy importante secar lo más posible que se pueda la base, o sea secar como que la base donde va a hacer contacto el pegamento y ya después únicamente unirlo aquí mantenerlo lo más recto posible así y de esta misma manera ya que está pegado y eso sumergirlo en el agua como que una vez eh vuelvelo a retirar así un ratito para que el pegamento vaya secando y ya después otra vez introducirlo al agua muy cuidadosamente para que no se vaya a despegar ni ni nada por el estilo bueno como bueno sí de hecho ahí ya está ahorita en el frasco de en el recipiente del agua y la siguiente parte es agregar las gotas de de yodo ¿no? bueno en este caso aquí son como 500-600 mililitros entonces yo le voy a agregar lo que viene siendo casi 7.7 mililitros sí casi .7 mililitros a ver no sé si se alcanza a ver enfocar creo que no ok ahí está ok sí y lo vertimos acá revolvemos cuidadosamente para que no se vaya a desprender el coral y ya ahorita esperamos lo que vienen siendo los 10 minutos aproximadamente para dejar que el coral desinfecte bien bueno ya pasaron los 10 minutos y así es como quedó el coral ya pegado en el agua pues no únicamente se se desinfectó con el yodo sino también el pegamento ya este hizo completo efecto ya quedó duro como ven ya no se cae y y bueno como tip como vieron es una fragmentación muy muy sencilla lo único que hay que hacer es dejar bastante espacio entre el corte y las cabezas por ejemplo unos 2 3 centímetros así 3 centímetros sería lo ideal aquí le calculo que es como 2 incluso 1.5 o sea estuvo un poco cortada pero quedó muy bien lo que sí no les recomiendo y que está imposible hacer es por ejemplo querer fragmentar estas 3 cabezas aquí 1 y 2 o sea se podría intentar cortar tal vez con algún otro tipo de instrumento como que uno de esos para cortar los dremel me parece y y no quedaría como que al 100 sería como que muy arriesgado entonces dejen que crezcan unos 4 no perdón unos 3 centímetros para realizar el corte y ya después con unas pinzas así es muy sencillo de hacer y como ven quedó quedó perfecto ya está listo para regresarlo al tanque y bueno ya ahorita les muestro cómo va a abrir el día siguiente que pues en realidad a lo mejor como que en unas 2 horas ya volvería a abrir pero porque no no sufrió tanto este coral a comparación de un hongo no se le cortó directamente sobre el tejido es únicamente sobre el exoesqueleto que bueno ahí no reacciona tanto el coral y se pone muy este delicado o algo así bueno este fue el video de esta semana espero que les vaya gustando y ahora sí ya pasando a la historia que les iba a contar bueno hace dos semanas fui a la Ciudad de México para grabar a un amigo en el festival este de música EDC y un día antes de irnos al festival fuimos a desayunar a un puesto de tacos ¿no? sinceramente no recuerdo el lugar era algo como que estaba enfrente de una plaza de patio universidad algo así desconozco muy poco o sea no es muy grande la Ciudad de México más bien bueno el punto es que yo estaba que esté en este puesto de tacos con mi amigo comiendo y de repente una persona al lado de mí igual llegó como que pidió sus tacos y eso lo noté y después como a los cinco minutos me preguntó oye ¿tú eres el chico de YouTube que hace videos? sí del canal Saltwater Gardens y yo me quedé como que no puede ser o sea no puede ser que en la Ciudad de México o sea y yo ni siquiera soy de ahí y como que me haya encontrado con alguien que que ve el canal que sigue el canal estuvo increíble la cosa como que ese momento se me olvidó pedirles o sea como que todo sucedió muy rápido no le pedí su nombre ni le pregunté cómo se llamaba o sea nada un saludo si estás viendo el video o sea estuvo muy chido que sí me haya saludado y bueno esa fue como que la historia que súper anécdota que les iba a contar y bueno ya saben si les gustó el video de esta semana no olviden dejar su like consideren suscribirse para aquellos que aún no lo han hecho cualquier duda que hayan tenido sobre la fragmentación o cómo propagar el coral o qué usar o cualquier otra cosa me pueden dejar en la sección de comentarios la duda que tengan siempre se las voy a estar respondiendo y bueno si tienen acuario nos vemos en el próximo video ¡Gracias!